1, 2, 3 y ya ¿Qué pasa chavales? Estamos aquí con Tactis Vamos a recrear el partido del Clásico Yo llevo el Barça y el Madrid Y claramente va a ganar el Madrid Una puta mierda chaval A ver, que yo no soy de Madrid, soy de Valencia Pero bueno, sé que va a ganar el Madrid Antes que el Barça ¡Qué bien! ¡Quita, quuita! ¡Qué buena era chaval! Por poquito, ¿eh? ¿Dónde ibas? Por poquito fuera de juego, tío Ya empezamos Venga hombre, tírala ¡Uy! ¿Qué haces? Ha sido profesional, ¿eh? Puta mierda control, tío Hostia, no, 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 no ¿Tienes a Suárez? No Menos mal Suárez para luego, chaval El revulsivo del equipo, ¿eh? Cabrón Mierda, tío Y se queda aquí Salimos Salimos en ningún lado, chaval Bien Venga, ahí ni está en venta ¡Qué bien! Vamos, vamos, vamos Llevas ¿Qué haces? Que te han visto aquí ¡Tú! ¡Penalti! No Si he tocado bolas Penalti, ¿pero qué dices? Tocar bola, tío Fuera tuya ¡Venga, hombre, va! Venga ya, tío ¡Qué ganas de Clásico, por Dios! Queda poquito ya, ¿eh? ¡Tú! ¿Qué ha pasado? ¿Falta mía? ¿En serio? ¿En serio que ha pitado falta mía, tío? Pues la enchufo Venga, va Si es que me lo creo ya todo, tío Puto Madrid Ladrones Hostia, qué salto, ¿eh? Eso me pega un salto de la hostia ¡Vamooos! ¿Tú? No, y esto nos falta No, 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 tranquilo, tranquilo, árbitro No pites, no Sí, pues si quieres te han visto otra vez A ver si pites a falta o no ¡Fum! ¡Bua, Alí, mal, tío! ¡Casillas! ¡Oh! Y es que encima te la paso, ¿sabes? Tú, pero ¿qué le pasa a este pavo, tío? Puto Cristiano Ronaldo, tío No se la puedes quitar Y gol Cristiano va a meter un hat-trick Cristiano no va a meter nada Casi está con un caño, tío Que lo voy a hacer paz Vamos, que lo adelanta Neymar ¡Pum! ¡No! ¡No, perdona! ¡Vamos! ¡Pedrito! ¡Qué suerte! ¡Qué bien aquí! Mira, mira, qué bien aquí Pero si Pedro ni va a jugar en clásico, tío ¡Qué bien Busquets ahí metiendo la cabeza, chaval! Asistencia brutal ¡Bien! ¡Busquets es un mal atado! ¡Vamos, culés! Si quieres hago así, en un momento Que esto ya no te funciona conmigo, chaval ¡Ah! Eso era antes, tío ¿Antes? A ver, te voy a remontar, chaval Mira cómo la está tocando el Barça, tío Mira cómo la está tocando el Barça Inventa Neymar Tócala para tu amigo ¡Uuuh! ¡No! ¡Qué bien! Cómo la está tocando el Barça Inventa Iniesta ¡Y! ¡Lástima! Bien, 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 bien ¡Salimos! Dilo de la porra, táctil Tío, para la gente Ah, claro, aunque... Claro, claro Vosotros comentad en los comentarios ¿Quién creéis que gana, vale? O Basu o yo Y en la realidad También O el Madrid o el Barça Porque yo creo que gana el Madrid, eh Que no va a ganar el Madrid ¡Que hagan la porra, tío! Claro, pues bueno Expresaros por los comentarios Todo, a ver, a ver ¿Falta? Todo, tío Me estaba poniendo muy nervioso, tío Va, va, tranquilos Tranquilos, va Hay mucha presión en este clásico, eh Pues eso, chavales Decid vuestro equipo favorito ¿Quién creéis que va a ganar? Y todo eso A ver si acertáis Pues sí Incluso si queréis poner un resultado Sí, sí Claro, claro, tío Ponemos resultado Yo digo Un 2 a 1, tío Bueno, un 1 a 2, vaya Yo digo Salimos 2-0 para el Madrid ¡Qué bien! 2-0, hijo de puta O de momento ya no puede ser ¡Buah! El canso O sea, no, no 2-1 para el Madrid Como va a pasar en la consola Ahora mismo ¡Qué bien! Bien, bien Veo la defensa Bien ¿Dónde vas? ¡Buah! Llega ¡Guardi! Casi la que liamos, chaval Puto piqué Puto piqué Mierda ¡Dios! El cross Ha pasado en un momento, chavales El cross Cómo tira el cross, chaval O sea, ha sido en la escuadra justo, tío Ya se acerca el 1-1, eh Esto fuera ¡Buah! Tengo que chutar más, tío Si no la lío, tío Va, intenta colar la falta Joder, ¿qué dices, tío? Va a tomar por culo, ¿no? ¡Pulto! ¡Guarro que eres, tío! Puto raro No te he tocado No te he tocado ¡Guarro! ¡Guarro! ¡Eres un guarro! ¡Buena! ¡Buena esa! ¡Basu! ¡No! ¿Qué hace? ¿Ya, tío? El contraataque que te iba a hacer O sea, eso era gol Era gol Uy, que me pone a abandonar partido No, 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 no No abandonamos Te has cagao, eh No, me he cagao No abandono, chaval A ver, chaval Que esto ya no te sale Que esto ya no sale ¿Cómo que no me sale? ¿Qué es cuando al FIFA no pro? Cuando quieras te lo hago Mira Mira este gol, eh Venga ya, hombre Uff Iba a hacer una vaselina de primera La llevo a hacer Que estoy Y el gol de la semana Nooo Se me ha tirado para adelante, tío Todo el rato con los pases estos Joder puto Ah, ¿por qué no la coges, tío? Hombre, si está fuera Qué cagao, bravo, tío Podría haberla cojido Si ha chocado fuera de A Tontín No era fuera Ah, ¿no? Qué bien ahí, tío Por Dios Qué bien Nooo Vamos Joder Vamos Vaya golazo de Pedro, tío Qué suerte tiene Pedro, tío No es normal Qué haces sacando el portero, tío Atención Vaya cantada de Casillas Que Pedro no perdona Qué bien Gua, chaval Por dónde ha entrado, eh Ya ves Estaba ahí con Marcelo Ya, ya te he visto Digo, guau, guau Ya vaya bien Vamos ahí Tranquilos Queda mucho partido No me puedo poner nervioso Que soy experto en esto Que soy experto en esto Vamos a ver Vamos cubriendo bien Bien Ayuda Ayuda Bua Que no pasas, tío Que no paso Que no pasas, tío Bien ayudado Éramos cinco personas, tío Casi ni te paro, tío Hijo puta Tírasela Tírasela No Qué bien De tercero ya no De primera Hasta había tirado la vaselina, tío Qué dices Fuera de juego Fuera de juego, tío Te habías cagado ya, eh Es que me sacas el portero Demasiado, tío Me descolocas un montón Vamos Ni esta inventa Joder puta Dios No Que me he caído Qué va, qué va Uf Qué va, qué va, chaval Suerte que no lo he sacado Lo he sacado lo justito Para Lo justito, eh Vamos aquí Gol Fuera, fuera Es que estos corres Ya no me la puedo jugar, tío Para nada, tío Porque No Uf Ha rozado el palo Ha rozado el palo Y Brahmos había quedado Vendidísimo, chaval Sí, sí Se ha quedado mirando la bola Como diciendo Ale Se ha quedado mirando la bola, tío Gol Yo voy a hacer cambios A ver cuando sea mía, eh Si es mía algún día Vamos ¡Ah! Benzema de mierda Como siempre No, es que como siempre Liarla, tío Recortamos distancias, chavales A verlo Tengo que hacer cambios No, no saques a Suárez No, Suárez no, tío Pero es que tengo ahí Gente cansadita Super Rakitic Sí, sí Voy a sacar a Suárez del revulsivo, tío Lo tengo que hacer Nos vamos a poner de punta A ver qué pasa Y voy a sacar a Piqué, tío Que lo veo un poco hecho polvo Vamos Vamos, no la podemos liar Gente, vamos a tocarla Vamos a jugar bien ahora Tranquilitos No, no, no No ¿Qué haces? Bueno Hostia, casi gol, eh Hostia de puta Ya verás cuando te marque con Rakitic No dirás lo mismo Ah Oh ¿Qué ha pasado? Tú, me ha pegado un lagazo De la hostia Ya, a mí también Ha sido por tu culpa seguro ¿Qué dices? ¿Qué está pasando ahí, tío? Cabrón Yo no lo hackeé Joder Puta ¿Qué haces ahí? Claudio Bravo Bien situado Bien, ahí tocándola Qué bien Neymar Aguantando la bola, tío ¡Ponlo! Joder Vamos ¡No! ¡Vamos! ¡No, tío! Con lo bien que iba, tío Me cago en la puta Los dos goleadores Cristian y Benzema Es que, tío Los pases estos, tío Me matan, tío Todo el rato Todo el rato igual Remontada épica, tío Ahora es cuando me marca Y no me ha servido para nada Estos dos goles Tú, ¿qué? ¿Qué ha pasado? Toma Pita la falta, tío Mira de juego ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Fuera de juego Fuera de juego Troleemos a Messi ¿Qué dices? ¿Ande vas? Es que estén ¿Ande vas haciendo esto? ¡Hola! ¿Árbitro? Dios ¡Vamos! El bicho Mierda A Cristiano A Cristiano No se lo puedes quitar No, ahí no Vale Bien tocada ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos, Neymar! ¡Qué suerte Minuto 83 Buah, vaya jugada de Messi ¿Qué dices? ¡Ah! ¡Anulado! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué dices, tío? ¡Uy! Lo acaba de matar, eh La contra, la contra ¡Uy! La contra Anulado ¡Qué risa, tío! ¡Qué risa! ¡Qué bien, tío! ¡Vamos, Suárez! Ahora no me puedes pitar Fuera de juego Acabar de salir ¡Vamos! Eso va a ser lo que va a pasar hoy, chaval Va a salir Suárez A los últimos 10 minutos Y el 3-2, tío No me ha durado nada La felicidad, tío ¡Qué bien, tío! Messi, Suárez, tío Buah, tenemos que aguantar, chavales Cuatro minutos Buah, espero que no Acaban en un empate ¡Tío! ¡Vamos! ¡Va, calla, tío! ¡Va, calla, tío! No, tía Es que no matías No lo puedes parar, tío Vaya tela, tío ¡Qué partidazo, tío! ¡Qué partidazo! ¡No! ¡Oh! Joder, hubiera sido ya, chaval ¡Hala, ir al gol, tío! ¡Vaya putadón, chaval! Minuto 90 Si pillo la bola, es gol Esto es gol ¡Vaya putadón, tío! Ya está, tío ¡Vaya putadón! ¡Vaya putadón! ¡Uf! Le iba a pasar de traconazo, tío Lo llevo a hacer Ya está, tío ¡Apita, tío! Una jugada más ¡Ah, tío! ¡Va! ¡Va! ¡No me la deja seguir! Joder, te va a subir Bueno, 3-3 Muy igualado Va a ganar el Madrid ¡Apita, tío!